¿Cómo haces? ¿Andás bien? Bien, bien, acá. Muy bien. Empezando esta semana de descanso. Bien, claro. Ah, bien, sí. Descansando. Darío, contentísimos por esta nueva nominación de la NASA, la escuela, ¿no? Claro, o sea, a ver, si bien, como siempre digo, uno cuando participa en instancias como esta, trata de hacer lo mejor posible, de llevar a los chiquilines a un nivel que esté a la altura de lo que se está pidiendo, y no esperábamos este reconocimiento por parte del programa GLOBE, que cuando nos llegó ese email hace unas dos semanas, pidiéndonos autorización para usar nuestro informe de investigación como un ejemplo de escritura científica para todos aquellos que quieren participar en este simposio que año a año se organiza a nivel mundial, donde participan niños, pero también adolescentes y jóvenes. La verdad que a nosotros nos alegró muchísimo, no pensamos que iba a tener tanta trascendencia a nivel de lo que es el país y fuera de él, y la verdad que nos llenó de orgullo, no solo a nosotros que pertenecemos a la escuela, sino que creo que a toda la comunidad de Las Violetas, porque es tremendo lo que... Claro, está el nombre ahí, sonando... Y además es un incentivo para seguir, ¿no? ¿Cómo lo tomaron los chiquilines esto? Porque tengo entendido que como la iniciativa de hacer la investigación fue de ellos. Claro, eso surgió en el 2016. Se los resumo brevemente, vieron que si yo hablo mucho, por favor, cortenme, pero en sí comienza... Bueno, yo estaría, Darío, gracias. Pero no empecé. Muy mal el libro. Bueno, perdón, perdón, MSB, mal, mala mía. No, todo empezó en el 2016 cuando ellos querían, bueno, conocer la calidad del agua de un arroyo que pasa cercano a la ciudad de Canelones. Se decidieron tres zonas de muestreo, ahí íbamos con un equipo que nos había prestado la gente de Dinama, Andrea Ventoso, que es la coordinadora de Globo en Uruguay, donde llevábamos pHímetro, llevábamos un termómetro, medíamos la temperatura, también medíamos la transparencia y colectábamos macroinvertebrados, que son lo que comúnmente conocemos como cucharetas, caracoles. Entonces esos muestreos se hacían dos veces al año y los niños con una guía boliviana establecían el índice biótico que determinaba la calidad de agua de ese sitio en particular. Y así fue que año a año esta investigación fue creciendo porque ya teníamos nuestros propios datos y a finales del 2018 decidimos con un alumno de sexto, un estudiante de sexto, más dos exalumnos que habían trabajado años previos. Pero ya habían, digamos, egresado. Claro, viste que allá los chiquilines todavía algunos quieren volver. Siempre vienen y te piden, si tenés algún proyecto, maestro, por favor, llámanos, nosotros venimos. Y bueno, se generó ese documento, Andrea Ventoso nos ayudó con la traducción, porque tenía que ser en inglés, se hizo un póster científico. Y ese año fue la investigación seleccionada por GLOB de toda la región de Latinoamérica y el Caribe como la investigación que iba a ser presentada en su reunión anual en Detroit. Y bueno. ¿Y cómo llegan a saber sobre esta participación de GLOB? ¿Cómo es que llega a la escuela la información? Mira, nosotros, yo ingresé en el 2012 a esa institución. GLOB ya estaba presente en la escuela, pero yo no lo conocía. Entonces, bueno, fue a través de cursos, de capacitaciones y ese acercarte a la metodología que te brinda herramientas para ti como maestro, pero también te brinda esos protocolos de observación, se fue incorporando a las prácticas de la institución, a las investigaciones que se llevaban adelante y año a año como que fue creciendo cada vez más hasta que, bueno, se desembocó en esta investigación que fue como el puntapié inicial para desarrollar otros tipos de trabajo, no solo con los de quinto y sexto, sino que también en otras clases se han llevado investigaciones que se han presentado en clubes de ciencia, ese programa del MEC, que también a nosotros nos ha dado muchísimas alegrías a nivel local, pero también nacional. Entonces, es algo que para nosotros es como ya parte de la escuela, parte de la institución. Y bueno, el año pasado que veíamos que no se podía salir, se interrumpió el muestreo, se interrumpió la ida al arroyo y bueno, tuvimos que repensar cómo íbamos a trabajar esa metodología que los chiquilines están año a año esperándola y te la reclaman y vienen y te dicen, ¿qué vamos a hacer este año? Y así fue como se generó todo. Por eso no están quietos, ahora siguen con otros proyectos, inclusive con asesoramiento de biólogas de otros países, ¿no? Claro, mira, para ese tema en particular tuvimos que trabajar, obviamente, muchísimo lo que es el estudiar nosotros como maestros la temática, tener que interiorizarnos y después buscar aliados, como es el profesor Arocena de la Facultad de Ciencias que le di una clase de macroinvertebrados, les di una clase de por qué el pH es importante en el agua, cosa que no lo sabía porque no es mi área. Entonces, así como trabajamos con él, trabajamos con una bióloga y este año en particular empezamos a hacer un monitoreo del epidóptero en la escuela porque no podíamos salir, que son las mariposas, donde los chiquilines determinan a los seres en particular como bioindicadores de la calidad del aire. Y ellos durante tres meses hicieron mediciones diarias, después con eso se generó un informe de investigación y trabajamos conjuntamente con Andrea, que es la representante de Glob, pero también con una bióloga de Maldonado que el día viernes, en pleno alejamiento físico de la escuela, los chiquilines estuvieron conectados tres horas con ella a través de un Zoom y bueno, donde le presentaron el trabajo que habían llevado adelante el año pasado y cómo íbamos a continuar este año esa investigación en particular. Y la verdad que da gusto porque no teníamos una preparación previa para esa instancia, se había compartido el informe, cada uno lo había estudiado, pero ver a los chiquilines de sexto, organizados a través de un Zoom, contando, bueno, primero uno contó el resumen, después el otro se fue a lo que era la hipótesis, la pregunta de investigación, la metodología y ver que ella les haya dicho, esta persona, Gabriela, que se desenvolvían con una naturalidad que a veces cuesta ver los niños. A mí me llena de orgullo, inmediatamente terminó la reunión y le mandé un mensaje a todos los papás, felicítenlos y cómpranles un regalo porque lo merecen. Ya pasaron, no te lo digamos. Pero el orgullo del maestro, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es un trabajo además que este año también involucra a los niños de quinto año, conjuntamente con la maestra Romina, ya lo tenemos pautado de antemano y bueno, vamos a ver qué pasa con estos seres, si aparecen o no aparecen en el predio escolar, como pasó el año pasado. Además van aprendiendo los alumnos y ustedes también como maestros y muchos, porque hay cosas que no las saben y también las van aprendiendo junto con ellos. Es la idea, es la idea de que uno, bueno, tiene que capacitarse, tiene que buscar esas alianzas que están a disposición de todos y son absolutamente gratis y las tenés ahí a la mano. A veces te pueden decir que sí y otras veces que no, pero bueno, no solo en esta oportunidad sino en otros proyectos, por ejemplo, una universidad privada de aquí nos invitó a hacer como una especie de introducción a lo que era el trabajo con las algas, porque ellos habían creado un fotoviorreactor que era como una pecerita donde aireaban el agua, que es una copia del fotoviorreactor que está en la escuela de Jauregui Berry, cultivaban algas y las utilizaban como abono orgánico y bueno, hicieron una investigación si realmente favorecía el crecimiento de las plantas en comparación con el agua común y también con el fertilizante químico. Entonces, son trabajos de investigación que salen de ellos, que los involucra y que a nosotros los maestros, yo siempre digo, más allá de que tenés que hacer todo ese trabajo por fuera, también te ayuda a mechar todo lo que es la currícula, todo el trabajo de clase y la dinámica que se genera en esos niños y en toda la escuela es fantástica. Y yo como director la impulso porque es algo que nos da resultados. Y vos, ¿cómo ves en el futuro? O sea, ¿cómo ves que esas cabezas de esos chicos que se interesan por algo que no es normal, no es común que los chicos estén preocupando por eso o investigando, ¿cómo ves el futuro de esos chicos? Yo los veo con conciencia ecológica, los veo como niños que no se quedan con lo que el profesor les da o el maestro les brinda, sino que buscan generar instancias que los organicen en torno, en nuestro caso, a una temática en particular, porque todos los años, desde hace más o menos cuatro, la primera semana es como de observación y ahí cada uno de ellos presenta el tema que quiere investigar, que después, bueno, se selecciona de todos los temas, uno en particular y con ese tema trabajamos durante todo el año. Con nuestro hemos trabajado hace dos años con el tema de los perros callejeros, se integró a la Comuna Canaria en nuestro trabajo, ellos nos permitieron hacer una jornada de castración en la institución, se presentó, ellos crearon una aplicación que, bueno, fue algo muy casero, pero crearon una aplicación que generaba un código QR con tus datos, que se colocaba en un collar y si el perro se perdía, con escanear solamente aparecían tus datos básicos para que la persona te llame. Y ahí también integramos a gente desde el área de informática que nos ayudó, otros desde robótica, con equipos para cornear, para crear, ellos armaron una especie de ducha canina robotizada que cuando el perro se paraba, el sensor activaba lo que era la ducha en sí. Y son trabajos que la verdad hacen que la escuela se mueva. No, y que se muevan las cabecitas de esos chicos, que es como un puntapié gigante para que después sigan con esa inquietud y, bueno, en un futuro, no sé. Sean pequeños científicos. Pueden pasar, claro. Ahora, sabemos que toda investigación científica requiere de un presupuesto. ¿Ustedes tienen algún apoyo especial para este rubro o se manejan con lo que hay? En este caso en particular, en este caso, bueno, el pHímetro, el tubo de transparencia, nos lo prestó Dinama, o sea que son instrumentos que cuando uno pertenece a Globo los puede pedir, los tenemos en calidad de préstamo en la institución y los utilizamos. Cuando ya no los vamos a utilizar más, los devolvemos. Entonces, el elemento que utilizábamos para colectar los macroinvertebrados era un calderín de esos, de playa. Aranja, lo clásico. Ahí va, que le pusimos una remera por dentro para que los bichos nos escapen. Para que nos filtre lo más claro, lo más chiquito. Ah, para que nos escapen por la red y con eso bastó. O sea, lo importante es ese muestreo que se hace siguiendo ese protocolo, pero después todo el trabajo de, bueno, con los datos, cómo los vas a manejar tú y qué conclusiones vas a extraer a raíz de todo eso. Y ya te digo, no tiene que ser una limitante tampoco el que no tengas algo elaborado o que no tengas un, perdón, un microscopio electrónico, porque no lo necesitas, porque son seres que se ven a simple vista, precias alguna lupa, sí, pero después en internet tenés un montón de bibliografía a disposición tuya, que es totalmente gratis. Entonces, yo creo que la limitante a veces está en uno, en decir, ¿cómo encaro esto? Y bueno, ahí están las estrategias que cada docente tiene que desarrollar para llevar ese trabajo adelante. Y no es casualidad, obviamente, de todo este trabajo que estás realizando. Por algo también estuviste entre miles de postulantes de todo el mundo, elegido por la Fundación Barkey como uno de los mejores maestros del mundo. Digo, todo lo que está pasando ahora, el reconocimiento de la NASA en esa escuela, digo, hay algo que no es casualidad, las cosas no vienen solas, digo, la han buscado, la han preparado, digo... Se trabaja mucho. Se trabaja mucho. Se trabaja mucho. El centro siempre decimos nosotros, el equipo docente, que somos seis los maestros de nuestra escuela, el centro es el niño. Y si vos lográs eso, atraparlo, involucrarlo en su proceso de aprendizaje, yo creo que el camino ya está hecho en un 50%. Después viene mucho de nosotros de ver también en qué estamos bien y en qué tenemos que mejorar. Claro. Como todo. Y como nos pasó el año pasado y nos venía pasando anteriormente, que uno siempre trata de ver cuál es la mejor estrategia para poder trabajar en clase. Eso es lo ideal, no quedarnos... Imagínate, yo tengo 25 años de maestro, si me quedaba como enseñaba hace 15 o 20 atrás, la verdad que estos resultados no se iban a obtener. Y el equipo docente que se conforma, más la comisión de fomento, más el grupo de padres, hacen a la escuela. Entonces, no podés trabajar aislado porque eso sería una pérdida para todos. Las familias están muy involucradas también en el trabajo de los chicos. Es que imagínate que esta presentación en Detroit, por ejemplo, que la tuvieron que hacer en inglés, ellos necesitaron de algún profesor que se iba en inglés, nos facilitó horas con nuestra profesora remota para que trabajara con Nicolás, pero después estaban Belén, estaban Mariano, que necesitaban también ese apoyo. Una mamá, apoyo en particular de estos chicos, otra mamá de la institución se ofreció a realizar la ponencia. Claro, la escuela es una comunidad, ¿no? De alguna manera. Es que tiene que ser así. Uno siempre le dice a los papás, que en lo que ellos necesiten saber o comunicar, o plantearnos, por favor, que se acerquen a la escuela y lo hagan. Y así han surgido montones de alianzas que favorecen a cada uno de los estudiantes. Darío, te das cuenta que también sos parte de la historia de esa escuela, ¿no? Porque tu familia fue a esa escuela, vos estuviste en la escuela y ahora fui maestro y director. Digo, sos parte de eso, ¿no? Pasé por todas las etapas. Claro, por eso. Porque fui alumno, después fui practicante, maestro practicante, después trabajé como maestro en mis dos primeros años y ahora como director. Qué increíble. De alumno ya tenías como las ganas de ser maestro, ¿te veías ahí? Sí, a los 11 años, yo siempre lo digo, supe que quería ser maestro. Papá y mamá me querían llevar por el tema de la electricidad. Fui a la escuela, al auto de Canelones, a la escuela técnica, pero no, no. Creo que me di cuenta a los tres días que lo mío era la docencia y la verdad que ha sido un camino, sí, con algunos altibajos, pero la verdad un camino que no lo dejaría y lo volvería a elegir una y otra vez. Y aquellos jóvenes que se van de la escuela, ¿siempre quieren regresar por algún motivo? Tú me decías que algunos se acercaban, tienen ese sentimiento de arraigo con la escuela, ¿sí? Pasa con eso. Por ejemplo, el otro día, la mamá de Nicolás, este nene que viajó a Detroit, que en particular, bueno, ahora está haciendo segundo año de liceo, me dijo, mira, tengo unas plantas para ver si podían atraer a las mariposas en mayor medida. Va Nicolás, nos las trajeron y Nicolás se quedó todo el día y fue el que ayudó a los chiquilines a plantar cada una de esas plantas en el patio de la escuela. Y no se fue, y él quiso pasar todo el día y bueno, y uno ya lo aprovecha en el sentido de que contales a los chiquilines cómo fue tu experiencia, qué te gustó, qué tuviste que hacer, qué fue lo que más te costó a vos. Y lo mismo pasó con Belén y lo mismo pasó con Mariano y con otros tantos que quieren seguir en contacto con la escuela y eso creo que es muy lindo, es muy gratificante para cualquier maestro. Sin duda que sí. Darío, felicitaciones y sumamente orgullosos por todos los que les está pasando y bien merecido que lo tienen nada más. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos los chicos también. Sí, felicitaciones a todos esos niños, futuros científicos. Mandales un beso entonces si querés de acá. Les digo, bueno, para ellos un saludo muy grande. La verdad que son los motores que día a día nos impulsan a nosotros que en estos años, como el pasado y este, que nos desafía bastante, yo creo que si ponemos todo lo mejor de nosotros, de seguro, vamos a salir adelante. Así que un saludo grande y en especial a mis chicos de sexto año. Bien ahí, un abrazo grande. Gracias, Darío. A ustedes, a ustedes. Nos vamos a una pausa y este día volvemos.